Mis queridos televidentes y televidentas de DLUV Radio, los que quedéis ya por aquí a estas alturas de verano, ¿qué tal? Ya nos vamos a despedir del decreto esta temporada, que no nos despedimos ni más ni menos que por todo lo alto, con un análisis electoral en el que nadie acertó un pito, nadie acertó ni una previsión, pero da igual, lo que hay es lo que hay y no sabemos muy bien lo que nos vamos a encontrar cuando volvamos. El panorama está jodido, está complicado y todas las soluciones son raras. Pero bueno, tampoco nunca ha sido fácil, de hecho ya sería la tercera vez que se repiten elecciones y que se repiten y si no, pues no sería ni la primera, ni la cuarta, ni la doceava vez que el gobierno de España depende de Puyol y sus colegas, porque al final estamos con un revival total, siempre, absoluto. En cualquier caso, analizaremos la situación y para los curritas y las curritas como nosotros, pues la verdad es que tampoco la cosa va a cambiar tanto, así que desde la calma y desde el buen rollito, haremos lo que podamos.